¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, nomás aquí. Te ven muy bien estos días, ¿no crees? Creo que el clima es mucho mejor ahora. Sí, hace como cinco meses que está muy frío y por fin ya se siente muy calentito y en la vez de tres chamarras, nomás tengo una. Sí, pero, ¿sabes? Fue un poco raro porque creo que hace unos días fue como 17 grados Celsius, no estoy hablando de Fahrenheit, y entonces ayer fue como 1 grados y hoy es como 4 grados. ¿Sabes? Me acuerdo de ese día. No, no sé. En la mañana estaba muy frío y luego por la tarde estaba sudando y luego otra vez por la noche estaba con la chamarra. ¿Qué está pasando? No sé. ¿Por qué es así? No tengo ni idea. ¿Eso es de dónde tú vienes? ¿De dónde tú vienes? Creo que en el municipio, no, no es así. Creo que es como 20, 25, 30, durante el mes y en el mes y en el mes y en el mes y en el mes, es como 1 grados o 0 grados cuando es realmente calentito. Pero aquí en Corea, es realmente, es realmente, es increíble, como en el mes y 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 en el mes, 30, 35 grados. Así que es como 55 grados en el mes y en el mes y en el mes y en el mes. Y luego empezó a estar frío. Así que creo que no vi el sol hasta el siguiente año. Wow. Yeah, when I got here, I don't remember if it was kind of like rainy season, but I remember that when I, when I landed like at the airport, it was so hot. I was sweating a lot, so I guess, you know, it was already summer or thing. Ah, pues sabes, yo vengo de Texas y ahí nomás tenemos como dos, está caliente y no caliente, es lo que decimos. Está como 118 Fahrenheit en el verano. Y cuando está frío, es nomás está como 100. Ah, and how, how much is that in Celsius, 100? Creo que es como 32 es 100 y 48 es 118. 32 es 100. Creo que sí. Creo que sí. Creo que sí. And what's the coldest you, you know, you never get in, in, in Texas? Ah, sabes, normalmente lo que llamamos frío es como 70 grados. Uh-huh. Pero creo que... And that'll be, what, in Celsius? 70. De veras no lo sé, porque como, como yo soy americano, nunca he usado el Celsius, hasta que vine aquí y todavía me lo estoy aprendiendo. Pero yo diría que es como 22 o por ahí. 22. No sé. That's not even cold. Sí, pero para nosotros sí es frío. Really? Ah, cuando está esas temperaturas ya estábamos con las chaquetas y todo. Y hay un día cuando cayó nieve en dos mil, dos mil cuatro. Y cayó nieve durante el 25 de diciembre. Y todos ya me decían que era como un milagro. Wow. It's interesting. So, you, like, during the winter you feel really, really cold here in Korea, right? Siento que me muero, de veras. You were not really used to, you know, those temperatures. No. Pero cuando yo digo que te uso tres chamaras, de veras uso tres chamaras. Really? Y este año estoy preparado. Traje un montón de cosas, hombre. Pero tú ya eres veterano, ya sabes cómo. Yeah. And so, in summer you don't feel hot, right? You just feel like... Ah, no. Los colegas aquí dicen. Están diciendo, ah, están calientes, están muriendo de calor. Hombre, se siente con ganas. Yeah. It's interesting that, you know, in a country like this where you can really see four seasons, people always wear different clothes and, you know, Mexico City's kind of like, it's already winter and everybody's still wearing the same things. It's summer and everybody's still wearing the same things because the weather doesn't change that much. No, pues en Texas, cuando nosotros creemos que está frío, como no es frío, pero nosotros como estamos usados a ser caliente, sí hay una diferencia distinta. Como se pone muy fresco, no se ve el cielo y está frío, como para nosotros. Pero cuando sí está caliente, sí que está caliente. Sí. ¿Y aquí? ¿Y aquí? A veces. Pero no es tanto que pasa muy seguido. Creo que como en junio cae lluvia un día y es todo. So, you're from northern Texas, right? Del sur. Oh, del... Ok. El norte tiene sus, ya tiene todo, pero el sur nomás está caliente todo el año. Sí. All right, well, let's see how it goes here in Korea. Today is a beautiful day. And we hope to see you back soon. Por fin. All right. Bye. Este video va a ser un poco más informativo que los demás. Y de veras, yo acabo de venir de Texas. El metro, a que llegue por este lado. Y bueno, este video es una actualización muy, muy rápida. ¿Por qué? So, are you sad to go back now to Germany? Yeah. Very, very sad. I was already in Japan, a few years ago, in 2010.